Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ Chicos, vamos a seguir viendo los partidos de la jornada 3 Vamos a ver el Chivas-Juárez y a ver qué es lo que pasó en este partido Que los dos equipos están necesitados de victoria, sé que Chivas ganó la jornada anterior Pero aún así, los dos equipos necesitan más la victoria, más Juárez Que lleva dos jornadas seguidas perdiendo Vamos a ver el partido A ver qué tal ¡Uh, qué bien lo ha hecho Castillo! Uy, penalti Penalti, ya estaba al lado el árbitro Ya estaba al lado el árbitro Pues empieza fuerte el resumen Sí, 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 sí ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Veis lo que hace una toma u otra? ¿Has visto cómo la de espaldas parece que no? No, pues ya viene la otra imagen, fíjate, obsérvala No, 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 no hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Ah, que lo ha marcado! No, no, espérate, 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 pero ¿no hay nada? A ver, a ver, a ver, en esta, en esta sí que parece, mira, ¿ves? Aquí sí que parece que le da, pero vamos a ver en esta ¡No le da! ¡No le da! ¿Y entonces en qué quedamos? No, pues ya viene la otra imagen, fíjate, obsérvala ¿No es? ¡No, no, 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 no! ¡No hay nada! ¡No, Osvaldo, ¿cómo la viste? ¡Nada! ¡No! Aquí está Fernández en la guerra de México ¡No había nada! ¡Concentrándose para meter el fogodazo! ¡Madre mía! ¡Aquí está Fernández, el disparo! Y lo marca ¡Ay, madre, ay, madre! ¡Ah, que le ha tocado! ¡Qué pena, Toño! ¡Qué pena! Pero escúchame, no era pego ¡Qué bien! Ponla, ponla central ¡Ahí está! ¡Vaya gol de churro! ¡Ha entrado llorando el balón! Ha entrado... Va, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego, ¿eh? Hay uno ahí al fondo de Juárez Habilitando, no hay fuera de juego Gol legal 1-1 1-1 La jugada ha sido buena Pero el cómo le ha llegado Ha sido un poco churro Y eso no... No exime que... Más atrás la apertura De una cuenta para Alex Mayor ¿Y esa jugada que viene? Yo, los que hacen los resúmenes Los que hacen los resúmenes Lo dejo ahí, ¿eh? Que se mantiene en posiciones ofensivas Mayorga ahora en el apoyo Con Carlos Isneros Isneros intentando Llegar... ¡Qué bien! ¡Oy, oy, 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 oy! Esta... Que le hará a Flavio Santos Irse a comprar una sotana Perfecto, Erick, muchas gracias Un minutito Vaya cañito Vaya cañito, ¿eh? Última jugada de ataque ¡Uy, qué pase! ¡Qué pase! El control no ha sido bueno El control no ha sido bueno Pero el pase... ¡Oh, oye! El pase tenía que ir con esa fuerza El pase tenía que ir con esa fuerza Muy bien también el portero, ¿eh? Muy bien también ahí, Hugo Ha estado atento Anda, pues se ha dejado otra jugada Estamos ya en el 46 Ya, pita, ya, pita Ya Has atrasado ahí el balón y ya está Vale, final de la primera parte Vamos a ver la segunda mitad Pero... Está la polémica Está la polémica del penalti A ver, esas dos tomas La de espaldas y la otra De frente No se ha visto que fuera penalti Uy, esto es falta Esto es falta, Clara Si pasaron... Si pasaron alguna toma De lo del penalti Alguna toma diferente Esto es tarjeta, ¿eh? Amarilla tirando naranja, ¿eh? Que si hubo otra toma Decídmelo Si hubo otra toma En la que se viera mejor Porque es que en estas Es un tema Que siempre el que ejecuta Tiene la ventaja Y aquí viene este centro Aquí, justo en esto Mira Ahí, no le da de cabeza, ¿eh? Míralo Que le dan la mano No le dan la cabeza Le dan la mano Esto se tenía que haber anulado Se tenía que haber anulado, chicos Manos directas Manos directamente Esto se tenía que haber anulado el gol Se tenía que haber anulado el gol Si es lo que reclama Justo el defensa El que estaba peleando con él Uy, qué buen cambio Pues lo han dado por válido Yo lo del penalti Y ahora ese gol Se ha paseado el balón No sé qué está pasando Con el arbitraje Ahí va Ahí va el conejo Uy, uy, uy Reclaman penalti Vamos a ver, ¿eh? La repetición Reclaman Dice que se levanten Vamos a ver la repetición, ¿eh? Tengo dudas de si es carga ilegal, ¿eh? Sí, porque Yo también Yo creo que Porque Saldívar se anticipa Él intenta desmarcarse Difícil, ¿eh? Difícil porque Intenta hacer la carga Con hombro, con hombro Pero Más bien Esto así Sabe si lo desplazas El defensor sabe Que no puede llegar Al balón No sé, ¿eh? Y va sobre el adversario Empujándolo Y lo empuja por la espalda, ¿no? Pues no lo han dado No lo han dado, ¿ves? No lo han dado No lo han dado Uy, cuánta polémica hay, ¿eh? Pero cuánta polémica está habiendo No, no, no Vaya arbitraje Uy, lo que está cayendo Uy, lo que está cayendo Uy, lo que está cayendo, tú Pero ya comienza Una fuerte lluvia Acá en el estadio Vale, bien Buena recuperación ahí Qué bien ahí Ponla, ponla ya Saque de puerta Saque de puerta Bueno, buen intento aquí Buen intento Buen intento Buen intento Pero, madre mía Uy, lo que está viviendo Una vez más fuerte, tú Espero que la lluvia Estuviera prevista Y que los aficionados Se hubieran llevado Paraguas O Chubasquero Uy, qué pase filtrado Ahí va Brizuela Uy, 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 uy Creo que se ha adelantado Bien el de Juárez, ¿eh? Abra la banda No, el pase iba para la banda El pase era para la banda Su compañero no No se han hablado, ¿eh? Madre, cómo llueve, tú Cómo llueve Joder, jugar con lluvia Era lo mejor Buen centro Uf, vale, córner Córner, buen intento Ahí de Saldívar De momento Lo que se está viendo En el resumen En esta segunda mitad Después de haber encajado El segundo gol Es puro ataque de Chivas, ¿eh? Bien abierto ahí Bueno, la banda derecha Con Cisneros Cisneros Encarando a Alberto Yosimara Costa Qué bien Qué bien Lo ha hecho Vale, bien defendido Víctor Gustavo Velázquez El paraguayo Antes hubo una tarjeta amarilla Para el Caco García Mira, esa es la acción Ah, ok Y el árbitro Hostia, si eso es amarilla Hostia, por de... Eso es roja No, me parece bien amarilla Viene a colación Guadala Espérate, espérate, espérate Ha sido por detrás Y encima en pie de apoyo Porque con la otra Se estaba deslizando Y con los tacos, ¿eh? Ha sido con los tacos Detrás En el talón Que ahí no tienes protección, ¿eh? ¡Uf! Es naranja, ¿eh? Eso amarilla Es naranja, ¿eh? ¡Guau! Que más de uno Se ha lesionado en el tendón, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Hay que ver... Espérate, gol Pero hay que ver si hay fuera de juego, ¿eh? Hay que ver si hay fuera de juego, ¿no? Hay que ver si hay fuera de juego, ¿no? ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Vaya pase de tacón, ¿eh? También, que asistencia Pero... Mira, están reclamando fuera de juego Habéis visto a ese, ¿no? El de Juárez Que está... No está saludando, ¿vale? No está haciendo en plan... No, no, no Está diciendo fuera de juego Muy solo, ¿verdad? Al final Responde con el gol Y la confianza de... Pero, ¿y una toma de lo del posible fuera de juego ¿No la van a dar? Javier, Francisco Javier, ¿tú cómo la viste? ¿Qué 2-2? Minuto... En los minutos finales Ha empatado Chivas Y fíjate Ya no está lloviendo Madre mía Qué locura de tiempo Ya no está lloviendo, ¿eh? Bien despejado La contra Ojito a la contra No Uy, loco tenido Dice el córner Y Hugo dice que no, ¿eh? Madre mía No se acaba aquí, ¿eh? Empate a 2 Está perdiendo tiempo Hugo Quiere el empate Quiere el empate ya Sí Empate a 2 Pero vaya partido Con mucha polémica, ¿eh? Chicos Con muchísima polémica Luego encima Hugo González Ya perdiendo tiempo Porque quiere el empate a 2 Cuando llevan dos jornadas Seguidas perdiendo El empate lo ven bien Bueno, es fuera de casa Pero... Ostras, ¿eh? Ostras, madre mía Pero bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Jad un like Comentad como habéis visto el partido Y las polémicas que ha habido Comentad qué opináis de las polémicas Suscribos para más contenido Activad la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta otra gente ¡Gracias!